¿Qué tal amigos? Les saluda Mario Iván Martínez. Hoy para romper con la tradición, el príncipe de nuestra historia, en lugar de dedicarse a la cacería, a escribir sonetos o bailar el minué, se dedica a trapear. Y por eso se le conoce como el príncipe ceniciento. Bien, pues vayamos pues a nuestra increíble y conmovedora historia y averigüemos qué pasó con ceniciento. Fíjense que el ceniciento no parecía un príncipe, porque era bajito, pecoso, con la nariz chueca, con la cara llena de barros y con un aliento que Dios guardenora. Su padre, el rey don Micaelo de la Goma Aguada, había muerto hacía muchísimos años, dejando al ceniciento a cargo de sus dos perversos hermanos, cejismundo y arañón, que se pasaban todo el día frente a la tele comiendo papitas con chamo. ¡Ceniciento! ¡Tráeme mis jeans, wash and tear! ¡Y no le repares los ojales! ¡Plánchame las agujetas! ¡Ceniciento! Pero no todos eran enemigos del ceniciento. Lucha, la cucaracha Cucha, era amiga de él y todas las mañanas le despertaba tiernamente. ¡Uy, ceniciento, levántate! ¡Uy, gazán de primera! ¡Mira qué hora es! ¡Y todavía no me das mi desayuno! ¡Ay, buenos días, cuca! Decía el ceniciento. Tú disculpes, ahora sí que se me fue el santo al cielo. A pesar de su infortunio, el ceniciento sabía que algún día sería feliz. Así que, después de lavar el peluquín de uno de sus hermanos, cantaba. Soñar es desear la dicha, de grandote estar. Ponchado como un atleta, y las olimpiadas ganar. De amor es el bien deseado, en dulces sueños llegará. No importa que haya cucarachas, mañana habrá muchachas. ¡Ay! Y el sueño se realizará. ¡Necal! ¡Ay, cuca! Si pudiera ser grande y peludo como mis hermanos, caray. ¿A qué le tiras cuando sueñas, ceniciento? No te burles, cuca, no te burles. Yo sé que algún día alcanzaré la felicidad, de eso estoy seguro. Pues mientras la encuentras, sírveme mi desayuno y rapidito. Un día llegó una invitación a todos los jóvenes solteros para acudir a la discoteca de Palacio. Se trataba de una medida desesperada del rey Foforito el Hermoso para ver si su hija, la princesa Grumueca, lograba encontrar novio. Por supuesto, los hermanos del ceniciento se pasaron todo el día arreglándose y hasta se pusieron las fajas de la abuela para disimular sus enormes panzas peludas. El ceniciento sabía que debido a sus ocupaciones no podría asistir. Pero de pronto, mientras lavaba uno de los calcetines apestosos de sus hermanos, ¡un hada cochambrosa cayó por la chimenea con gran estruendo! ¡Echen paja! ¡Ay! ¡Jolines! ¡Qué aterrizaje me has forzado! Hola, hijo. Yo soy Zulema, gran dama del avioncito y no se caiga. Y he venido a ayudarte para que puedas ir al baile. Lo primero que necesitas es un traje. ¡Pata de chinche salvaje! ¡Que tus harapos se conviertan en un traje! ¡Ay, Dios mío! Pero no un traje de baño. Bueno, no importa, no importa, cachorro. Causará sensación. Y ahora dime, ceniciento, ¿cuál es tu deseo más importante? Quiero ser... ¡Me da pena! ¡Anda, hijo, anda, hijo, que no tenemos toda la noche! ¡Quiero ser grande y peludo como mis hermanos! Bueno, está bien. Si eso es lo que quieres, serás grande y peludo como nadie. ¡Y sí que se convirtió en un ceniciento grande y peludo! ¡Niáritelch! ¡Ay, gracias, hada Zulema! Esto sí que está chévere. ¡Ay, sanguijuelas tuertas, pero qué facha! Bueno, no importa. Afortunadamente, el hechizo se romperá a las doce de la noche. Y así, en su carro de lata de roca-cola, jalado por seis enormes cucarachas, el príncipe ceniciento se fue corriendo a la discoteca. El ceniciento era tan grande y tan peludo, que cuando llegó a la discoteca, no podía pasar por la puerta. La señorita del guardarropa pensó que era un abrigo e intentó colgarlo. Pero al ver al ceniciento, huyó despavorida. Decepcionado por no haber podido entrar al baile, nuestro héroe decidió regresar a su casa en camión. Ahí, en la parada, había una muchacha simpática, aunque no muy hermosa, la cual cambiaría su vida para siempre. No se pierdan el desenlace de qué pasó con ceniciento. Soy Mario Iván Martínez. Gracias y hasta la próxima.